Cervantes, vamos a ver cómo es esto. Cervantes, vamos a ver. Cervantes, vamos a ver. No sé cuál será la buena. Vamos a ver por aquí. Me gusta más. Bueno, esto es un cortafuegos, que no es pista, que es nada. Y me temo que estamos en una cosa incorrecta. Se puede ir haciendo, pero un poquito nada más, hasta que se corta. Llegaremos hasta donde se corta únicamente. Porque esto me temo que es mucho para mí. Esto es feo, bajo todo punto de vista. Además está vallado, con lo cual no nos queda más remedio que volver. Un enduro con ganas, pues fácilmente, qué chulo. La parte oriental de los Ancares, el Penarrubia posiblemente. El Penarrubia. Y a continuación todos los demás. Tres Obispos, Mustallar, Cuerno Maldito, Penalonga, Cuinha, dirección Asturias ya. Bueno, vamos a intentar ver si lo rodeamos por otro lado. Pena de cortafuegos, pero no queda otra que volver. Pues vamos arriba. Pena de cortafuegos